¿Qué onda? Bueno, ¿cómo están? Aquí, hijo y amigo, comentando desde Carrefour Team Modern Warfare 2. Y bueno, pues vamos a continuar la partida. Este, a ver en qué nos quedamos y a ver cómo nos va, carneritos. Y bueno, ahora va a abrir. Ahí está. La conexión casi está. Ok. General Zeper está en línea con el Capitán Price. Ah, cabrón. Ya está de vuelta, Capitán. ¿Qué no estaba en inglés? Pero bueno, estoy de grabar este capítulo y me voy a hatear. Tengo sueño. Son, ¿qué hora son? Son los dos de las 11 de la mañana. Ok. Parece intacto. Vamos al noroeste a la base de submarinos. Cambio. Recibido. El resto del equipo está cerca de Ghost. Lejos hacia el este. Ya nos reivindicaremos luego. Dígales que prosigan. Ok. Rouse. Evie concuerde de eso. Quederno secundario a huevo. No me sé, jenme. Contacto. Patrulla enemiga a 30 metros de frente. Cinco hombres. Fusiles automáticos. Granadas. Un perro indeseable. Ja. Qué mamadas. Perros. Odio los perros. Ja. Estos perros rusos son como gatitas comparados con los de Pripyat. Me alegro de que haya vuelto. Recibido. Ok. Vamos a seguirlos en silencio y a eliminar a los recegados. Paciencia. No hagas estupideces. Disculpen que me caiga callado, pero ya saben cómo... Viene un convoy. Desaparecer. Cómo... Cómo yo juego... Este tipo de juegos. Este... Me arrepaso calladito, calladito. Ok. Dos de ellos han parado a fumar. Ocúpese de uno y yo del otro. Ah, sin pedos. Ok, pero ahora va a ser el pinche perro. Estoy listo. Nos los cargaremos a la vez. Encárguese del perro y del dueño de la izquierda. Fabuloso. Fabuloso. Eh, ¿qué hubo? Me sentí en Fall Cry. Qué mamadas. A ver, esperemos que esta misión esté tan perra. Ay, pobre perrito. No me dejes, curó. Ay, cabrón. Pero bueno, carajo, espero que estamos tanto bien. Este, yo estoy, pues... Ah. Pues digamos que la vida es bella, ¿va? Ahora, si ahorita he estado adelantando videos para toda esta semana. ¿Por qué quiero estar adelantando videos para más adelante? Quizás estar ya... No, estábamos equivocados. Los rusos tienen San Móviles. Recibido. Ok. ¿Tenemos algún transporte? Estoy en ello, corto. Ahora sí, este... Ah, ya, los cabrón han visto mis videos, ¿saben qué pedo? Puta madre, puta madre. ¿Qué pedo? Este cabrón dice el bosque, pero... Vale, nica. Ok, creo que reactamos a alguien, ¿no lo crees? Pero bueno. ¿En serio? Que pasen. Parece que nos andan buscando. No me digas. ¿Con cuerpo, Gabba? Ok. Ay, que renacía a esa presura, si estás haciendo algo tensa. No me digas. Me da cosa cuando lo porto... Esto me da cosa cuando la puerta de... Pumbas, pumbas, pumbas. Muy bien. ¿Así de fácil es esto? Pero bueno, me da cosa cuando la puerta del otro cuarto truena. Porque, pues, hermanos, ahorita... Ya no hay nadie en la puerta del otro cuarto. A eso quiero pensar. Y este... Y si, si me da cosita. Bueno, así, ¿por qué no juegas online? Patrulla a las doce. Son muchos. Use un arma con silenciador. Tendremos que limitarlos a la vez. A por los dos de la derecha. Ok. Son ellos, ¿no? Ok. Recarga esta chingadera. No quiero que se me quede medio camino. Otra patrulla de perros. O los mata o pasa de largo. Usted elige. ¿Y dónde está la pinche patrulla de perros? Ah, no te pases de listo. Está abatido. Ok. Bueno, si no, ¿están desmatiendo a todo el mundo? Ya lo sé. Ya lo sé. Así es mi instinto con el juego. Andar petando a todos. ¿Qué pedo con este güey? Tengo el volumen bastante bajito. ¿Cuál es el estado del apoyo aéreo? Un UAV cargado de misiles se dirige a su posición. Ok. Esta cresta es perfecta. No me digas. No me digas. Necesitamos. Necesitamos otro prevéitor. Roach, vamos. ¡Woohoo! No. ¿Por qué siento? ¿Por qué? No me digas que estamos aquí. Igual le conviene un arma distinta. Ok. Lo voy a cambiar. Ahí está. Ahí está. ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Ata madre, güey! Pues... Avisen, hijas, de la tostada. ¡Vamos! ¡Qué pedo, cobrona! ¡Vergas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamadas! Espero, sinceramente, que cuando empieces a subir los otros carros, yo esté. Ahí está. Este... Ya me digan echado de mano para esto. Pinche arma tan más pitera, cabrones. ¡Va, cabrón! ¡Prendan, nos esperan! Ahí ya vi. ¡No se pasan de verta, cabrones! ¡Puta madre! ¡Qué pedo! ¡No puedo usar nada! ¡Ay, qué pedo! ¡Vaya vida! ¡Dónde viene! Puta madre que pedo Me están matando A lo mamón Es que ahora chingamos A ver cabrón Deja de estarme a mandar Ahí está Puta madre A ver chinganse ese güey Chinganse ese güey Ahí está Ah no mames Uy esta es mi amante Qué hongo Ustedes son mi esposa Si esta es mi amante No se pasan de perros Ah pues yo tengo el güey Ah como estoy bestia Ok Apoyen mijos Ahí está Ah vaya Qué pedo Misil AGM en línea Ok Cubren mijos A verga Yo te vi Vaya cabrones Misil AGM en línea Muchas gracias Pero espérense Mierda 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 Misil AGM en línea Espero que aquí no me vean ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuidado Cinco más caídos Buen tiro Sí señor Qué Qué Deja estar un momento ¿Dónde está? Qué pedo Arre cabrón Misil AGM en línea Misil AGM en línea Repito Misil AGM en línea Misil AGM en línea Misil AGM en línea Ya caíste cabrón Ok Ahí está el submarino Bajo esa grúa Brauch Para su defensa Es con el predator Ojo a las luces Parpadeantes Son Ok Te voy a llevar Eso ha captado Su atención Toda la base Está en alerta Dese prisa Solo dispone De un par de minutos Antes de que el submarino Haga inmersión Nos movemos A la verga A la verga Corre Corre Te voy a alcanzar Estrada 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 Ya me ha optiado Un más Ana madre Ok Ok ¿Qué hago? Este es un helicóptero ¿Va? Este es un helicóptero Corre Toda la base Está en alerta Dese prisa Solo dispone De un par de minutos Antes de que el submarino Haga inmersión Nos movemos Vamos a diga ¿Son pego en minutos? ¡Vata madre! Misil AGM en línea Repito Misil AGM en línea Ahí está Misil AGM en línea Buscubro Mijos A la verga A ver A ver A ver A ver Esto que es Hay un tenkacito Resultado BTR destruido DERGAS ¿Qué hay que pedo negas? Misil AGM en línea Chupa a César Misil AGM en línea Repito Misil AGM en línea Cinco más caídos Buen tiro Sí señor Misil AGM en línea Misil AGM en línea Repito Misil AGM en línea Sí Estos niggas Que me cubran Que pinche Misil AGM en línea Ok Buen tiro Aparecen al menos Tres bajas Ok 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 Por camión Infantería móvil Entre esos contenedores De carga Vergas Misil AGM en línea Ok Se hijo que me voy a hacer Con el predictor Cuarta mía Wey Ahí había cual Cinco más caídos Buen tiro Sí señor Es que así soy yo Ahora en este video Casi no Casi no Casi no Casi no Entro en acción Que pedo Ahora no Estos mamados Ay mamá Ay no chingues No chingues Ok De la madre Yo me super estresé Bien Estoy en el submarino Cúbrame Defectito unos minutos Misil AGM en línea Fíjate madre Avisa güey Misil AGM en línea Ya repito Misil AGM en línea Ok Ok Se vuelve ¿Dónde está la verga? Ahí está Ahí está Vergas aquí Unos acuates ¿No? Misil AGM Misil AGM en línea Misil AGM en línea Misil AGM Misil AGM en línea ¿Qué es usted? Para eluludo El sur, no estoy solo, aquí estoy sur. No hay nada, ¿verdad? ¡Ale, no está nada! Ay, no mames. Ah, pendejo, este es mío. ¡Mierda! ¡Qué pedo! ¿Por qué siento que la cagué? Espero que sí se parte del juego, porque si no, ya la cagué, carnares. Ay, qué mamadas. Bueno, yo creo que hasta aquí, este... Dejo hasta el video, carnares, nos estamos viendo, ¿va? ¡Adiós!